Bienvenidos a Fénix, tu canal de magia blanca. Hoy te traigo un poderoso amuleto para la protección y tranquilidad personal. Te ayudará a vivir con menos nervios y ansiedad. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Los materiales que vamos a usar son simples. Flores de lavanda o sus hojitas. Podés usar flores y hojas frescas. O las que compras en la dietética o herboristería, pedílas como flores u hojitas, ambas sirven. Papel de color verde, azul, blanco, violeta, de estos colores usás solo uno. También puedes usar un trozo de tela, pudiendo ser nueva o usada, de los colores nombrados anteriormente. Tu nombre completo escrito en un papel, o el nombre de una persona que quieras ayudar, es optativo este ritual. Un vaso de vidrio con agua. Dos platos chicos o un plato grande. Opcional. Una vela de color verde, azul, blanco o violeta, de estos colores usás solo uno, pudiendo ser vela de noche o la vela clásica. Ahora sí, armemos el amuleto. Vamos a poner sobre el papel o la tela, las flores de la lavanda. Las voy a desarmar para hacer un colchoncito y poner el nombre arriba. Una vez que lo tenemos, vamos a cubrir con más flores de lavanda. Y lo vamos a cerrar, haciendo un paquetito de esta manera. Recordá que las hojas van perfecto, lo que debes hacer es sacarlas de la ramita, de esta manera, y las usas como yo usé las flores. Una vez que lo tienes armado, lo puedes llevar con voz, si es para uso personal. Te va a ayudar a estar tranquilo en caso de tener que enfrentar alguna situación académica, laboral, sentimental y sirve hasta para estar tranquilo si tienes que ir a una consulta médica. En caso de que sea para tranquilizar a una persona, los pasos son iguales. Vas a iluminar todo junto a un vaso de agua, de esta manera, con una sola vela alcanza. Es importante que eleves el pensamiento a tu fe, seas del culto que seas, pidiendo que esta persona sea cubierta por un manto de paz y tranquilidad. El paquete tienes que dejar lo mínimo 21 días. En la descripción del vídeo, te dejo la oración que vas a hacer al terminar el ritual, así sea para vos o para otra persona. La duración energética del ritual es amplia en el tiempo. Si el paquete lo hiciste para vos, lo puedes tener siete meses. Y si lo hiciste para otra persona, dura lo mismo. Pasado este tiempo, vas a dejar todo en un lugar donde haya mucho pasto, fuera de tu casa. Lo que no tienes que dejar es el nombre. El nombre quémalo cualquier día a las 15 horas. Más información. En caso que no tengas lavanda fresca o no consigas, puedes comprar en una dietética o herboristería las flores y las hojas. Vienen secas y también sirven. Recordá que los horarios ideales para este tipo de ritual son a partir de las 6 de la mañana de tu país, hasta las 15 horas. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte y darle tu like al vídeo. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios que a la brevedad te la voy a responder. Te mando un abrazo enorme y buena suerte. Hasta luego.